buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que te encuentres la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas los drones rápidamente dejaron de ser utilizados única y exclusivamente por la industria militar para ser utilizados por los ciudadanos como tú o como yo pero qué sucede cuando juntas la tecnología y la inteligencia de quien está condenado a pasar toda su vida en la cárcel las imágenes son impresionantes y las verás a continuación lo que verás a continuación es reciente sucedió apenas el 7 de mayo del presente año jimmy cosi quien ves en las fotos fue protagonista de uno de los escapes más inteligentes de los últimos años jimmy se encontraba recluido en una prisión de máxima seguridad en carolina del sur eeuu y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación lo que le deja demasiado tiempo libre para poder idear un plan de escape resulta que el recluso en horas de la madrugada urdió un complejo y efectivo plan que le permitió escaparse de la cárcel de máxima seguridad utilizando ropa vieja basura y otros elementos realizó un maniquí que le permitió hacer creer a los guardias que seguía dormido en su celda mientras esto sucedía desde las afueras de la prisión utilizando un celular y un dron le entregaron una bolsa de herramientas para poder violentar los barrotes de las ventanas abrir las mallas que rodean la prisión y escaparse de la cárcel las imágenes son las que verás a continuación el maniquí fue un punto esencial en su plan de escape debido a que los guardias solamente se dieron cuenta de su plan 18 horas después lo que le permitió tener una enorme ventaja para alejarse de la prisión sin embargo tras varios días de búsquedas con helicópteros policías apoyo ciudadano y guardabosques pudieron localizarlo durmiendo en un motel donde tenía a su disposición 47 mil dólares dos armas de comunicación papeles falsos lo que indica que tuvo cómplices ayudándolo en su plan de escape tras su detección se ha activado un plan para trasladarlo a una prisión de ultra máxima seguridad de la que se piensa no podrá escapar jamás si quieres saber mi opinión no lo culpo por haber querido escaparse de la prisión sin embargo esto indica que los presos en las cárceles tienen a su disposición una nueva herramienta para poder burlar las estrictas condiciones de vigilancia en las cárceles del mundo pues al igual que amazon y su nuevo servicio de entrega a través de drones los reclusos ahora tienen la posibilidad de recibir en la comodidad de su celda las herramientas para planear su plan es entonces necesario instalar barreras contra señales inalámbricas en las cárceles del mundo te dejo esta pregunta esto ha sido proyecto paranormal y 2k muchas gracias por haber visto este vídeo y hasta pronto